El 30 de mayo de 1911, cuando el expresidente Porfirio Díaz partió a París, la Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria fue aprobada por decreto presidencial por el presidente interino Francisco León de la Barra. La base fundamental de dicho proyecto fue la enseñanza no obligatoria de dos cursos anuales donde se impartió lectura, castellano, escritura y las operaciones básicas de aritmética. Este plan de trabajo estaba dirigido principalmente a pueblos originarios y a público en general, pues no existía ningún tipo de distinción para quienes quisieran tomarlos y como un incentivo extra se les otorgaban alimentos y vestido para que pudieran seguir asistiendo. La llegada del nuevo régimen con Francisco I. Madero desembocó en álgidos debates sobre el tema. Algunos argumentaron que la federalización de la educación atentaba contra la soberanía de los estados y algunos otros, como Alberto Pani, impulsaban la necesidad de crear escuelas de enseñanza agrícola e industrial, así como la creación de escuelas normales regionales, lo cual provocó que los empresarios tomaran conciencia sobre el tema de la educación. Durante los regímenes de Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, se aumentaron los sueldos de los maestros, además de implantarse los comedores escolares, lo que provocó el interés de los padres de familia porque sus hijos no dejaran de asistir a la escuela gracias a la ayuda alimentaria que impactó directamente en el bolsillo de las familias. La Constitución de 1917 será primordial para la educación, pues en este año se decreta el artículo 3º, que plantea que la educación sea laica y gratuita, y el artículo 31, que la convierte en obligatoria. Hacia 1921, Vasconcelos se convierte en el actor principal dentro de la escena educativa, gracias a la campaña de alfabetización que promovió, en la que no solo se incorporaron maestros normalistas y voluntarios, sino alumnos universitarios, maestros empíricos y hasta amas de casa. Una de las ideas fundamentales que implementó Vasconcelos fue la de dividir por departamento a la propia secretaría, implementando en cada uno diversos aspectos de la difusión de la educación y la cultura. Es importante mencionar que en la capital del país las plazas públicas, los teatros, salones, mercados y jardines se convirtieron en centros de alfabetización y de enseñanza cultural. Vasconcelos emprendió en conjunto con compañeros ateneístas una labor cultural importante donde la ignorancia se convirtió en el enemigo público. El apoyo a la creatividad del propio Vasconcelos inició con artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, quienes ornamentaron diversos muros de edificios públicos con pinturas al fresco, contribuyendo con ello a la creación y fortalecimiento de un espíritu nacionalista de una patria que comenzaba su reconstrucción. El 11 de febrero del 31, sonó en la mañana, no sé la hora, está por supuesto anotada, un balazo en Notre Dame. Notre Dame, esta catedral maravillosa que ahora está puesta en la atención mundial por el accidente que tuvo. Sonó un balazo que vino de la pistola de Vasconcelos. Con esa pistola se suicidó Antonieta y se suicidó, como lo dijo en su última carta, ella buscó la imagen del Cristo crucificado, de Jesús crucificado, y enfrente de él se tiró, se pegó un tiro. En ese momento, con ese balazo muere también, lo digo metafóricamente, todo el periodo vasconcelista. En 1930, Narciso Basols es nombrado por el presidente Pascual Ortiz Rubio y ratificado posteriormente por el presidente Abelardo L. Rodríguez como secretario de Educación Pública. Para diversos historiadores, su participación fue la más fructífera para la consolidación del nuevo Estado que emanaba de la Revolución. Se inicia otro periodo cultural, sabemos perfectamente que los periodos culturales no coinciden cronológicamente, es decir, no termina un ámbito y empieza en el 31 otro. Hay esta intersección. Y este otro periodo cultural es el de las jóvenes generaciones que se habían empezado a formar 10 años antes, recién egresados, algunos de ellos de la Escuela de Altos Estudios, que era filosofía, de la Escuela de Artes Plásticas, de donde venían los arquitectos y los pintores, que ya habían empezado a fraguar algunos proyectos en conjunto, precisamente algunos de ellos bajo el mecenazgo de Antonieta, otros los más avanzados en edad, con el mecenazgo de Vasconcelos en Educación Pública. Pero empiezan ya a operar estos nuevos grupos y Ogorman precisamente forma parte de esta generación de jóvenes. Basols fundamentó su proyecto educativo como laico y socialista, contemplando tres ejes rectores fundamentales. La implementación de la escuela rural, además de su impacto en las misiones culturales, los problemas de escalafón al interior de la propia secretaría, así como atender la enseñanza normal y técnica. Cabe mencionar que fue pionero en considerar dentro de los planes de estudio la educación sexual. Para ello se tomó la determinación de instruir a los jóvenes sobre los fundamentos biológicos de la sexualidad, con fin de evitar embarazos no deseados, principalmente entre los más cercanos a la pubertad, además de atender como tema prioritario las enfermedades de transmisión sexual. Como era lógico de suponer, una parte de la sociedad no vio con buenos ojos este proyecto, declarando abiertamente su oposición. Entre ellos se encontraban el clero y un grupo conocido como la Unión Nacional de Padres de Familia, a los que se sumaron líderes magisteriales que se oponían a las ideas socialistas del propio Basols y que vieron una oportunidad para obstaculizar su proyecto educativo, lo que ocasionó la inminente renuncia de Narciso Basols como secretario de la SEP en mayo de 1934. Entonces digamos que del 31 al 34 es este periodo de transición, no es una transición definitivamente, tiene su personalidad propia, tiene su circunstancia propia, y es ahí donde van a aparecer estas generaciones que no habían tenido oportunidad de trabajar en el gran proyecto vasconcelista que a mi modo de ver y metafóricamente terminó con el balazo de Notre Dame. Para algunos maestros, la interpretación del concepto socialista significó una guerra sin cuartel contra la religión, en la que trataron de transformar iglesias en escuelas, se quemaron imágenes y se dieron a la tarea de perseguir sacerdotes, entre otras actividades. Las actividades que se modificaron fueron las fiestas patronales y religiosas por ceremonias cívicas, lo que dividió a las comunidades. Los padres de familia dejaron de llevar a los niños a la escuela por considerar que este tipo de educación era un riesgo para la tradición de su cúmulo social. Algunos maestros sufrieron maltratos y otros tantos fueron asesinados por estas nuevas funciones, ya que se habían convertido en una amenaza de grupos de poder y religiosos, por lo que el presidente, Lázaro Cárdenas, decidió proporcionarles armas para que pudieran defenderse de dichos ataques. En este periodo, el proyecto de escuelas socialistas albergaría obras artísticas de los diversos pintores que ornamentaron los cubos, pasillos y bibliotecas de dichas escuelas. Vasconcelos le da la oportunidad porque contrata a Juan O'Gorman para que dinamice un proyecto que le plantea a Juan O'Gorman, la leyenda dice que se lo expone cuando Basols conoce la casa de Diego Rivera, que lo conduce Juan O'Gorman y entonces ahí es donde le pregunta Basols a O'Gorman, arquitecto, ya vi esta casa, ¿cómo haría usted las escuelas en México? Y entonces O'Gorman le dice, yo las haría con dos condiciones. Primero, no me robaría el dinero y segundo, las haría con un estilo funcionalista. Y ahí empieza todo este gran proyecto encabezado por O'Gorman. Juan O'Gorman trabajó como director de la Oficina Pública de Arquitectura, en la que se desarrolló el proyecto de las escuelas primarias y vocacionales técnicas que más tarde formaron parte del Instituto Politécnico Nacional. O'Gorman debía construir un número determinado de escuelas con un presupuesto limitado a un millón de pesos, lo cual se obtuvo mediante una emisión de oro. O'Gorman es nombrado jefe del Departamento de Construcción de Escuelas, específicamente en la Secretaría de Educación Pública. Antes de este programa, las escuelas se habían distribuido en antiguos conventos, casas alquiladas y, hasta en algunos casos, locales. Es por ello que antes de esta iniciativa no se tienen referentes claros de los modelos de escuelas. El arquitecto conocía los antecedentes de las edificaciones pertenecientes a los siglos XIX y XX, marcadas por el higienismo pedagógico. Juan O'Gorman inventa una nueva manera de hacer las cosas. Él está obsesionado por el asunto de la economía, del mayor rendimiento de los recursos económicos, de evitar dispendios. Parte de los asuntos que se discutieron fueron el diseño del mobiliario escolar, de modo que se creara algo suficientemente ergonómico para que los infantes pudieran lograr una jornada cómoda, métodos de enseñanza, distribución diaria de tareas, material de trabajo y libros. Conocedor de la corriente moderna funcionalista ubicada dentro de las doctrinas de la Bauhaus, O'Gorman planteó una salida al proyecto solicitado por Narcisova Sols, junto con algunos otros arquitectos como Carlos Leduc y García Ramos, en el que promovieron una nueva arquitectura para mejorar la calidad de la vida del pueblo mexicano. Fueron tan bien diseñadas que esa misma forma se sigue utilizando hasta hace 20 años. O sea, muy bien resueltas. Los cuerpos horizontales de dos niveles, escaleras al centro. Lo que hace un rato usted me comentaba sobre las posibilidades de la ventilación con estos medios tubos de albañal, una solución quizá muy doméstica, pero que también tenía que ver con este interés que tenía O'Gorman porque hubiera una mejor ventilación en las aulas. La dimensión de las aulas la define él, y esto es muy importante. Él es el que por primera vez mide las distancias que debe de haber entre el pizarrón y las últimas bancas. Es el que mide y es el que establece cuál es el ancho que deben de tener las aulas para que puedan ser suficientemente confortables. Es el que define junto con los pedagogos cuántos alumnos debe de haber en las aulas. Porque los anteriores eran edificios en donde se privilegiaba la parte formal, sacrificando la parte del confort y de la comodidad interna. O'Gorman es el que define por primera vez qué tamaños, cuántas aulas debe de haber, dónde deben estar los sanitarios, dónde deben estar las escaleras para que sean equidistantes a todo el cuerpo de aulas, los patios de juego, la zona de la dirección, la zona de los accesos. Otra de las problemáticas que existieron a principios del siglo XX fue la del crecimiento de la población escolar del Distrito Federal, en el que no existían edificios escolares suficientes para darles atención, por lo que en 1929 se abrieron turnos vespertinos para poder atender a toda la población escolar y apresurar la construcción de otros edificios escolares en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Las zonas donde se decidió edificar dichas escuelas fueron aquellas donde más se necesitaban. Los habitantes de dichas colonias colaboraban para la construcción aportando de acuerdo a sus posibilidades, desde donaciones de terrenos, material para la construcción, hasta la colaboración de ellos mismos en la construcción de dichas escuelas. Ya estaba imbuido en esta mística social. Esa mística social yo estoy seguro que se la contagió Diego Rivera. Y eso es lo que también lo hace entrar en coincidencia con Basols. Entonces hay una afortunada coincidencia de personalidades artísticas, políticas, culturales, sociales, en el momento en que el gran proyecto vasconcelista empieza a verse ya como parte de un pasado. En el año de 1933, el Partido Nacional Revolucionario, después de los acalorados debates, transformó el artículo tercero en el que se instituyó a la escuela socialista como base de la educación primaria elemental y superior. Este proceso de cambio de la educación primaria impactó en los proyectos de edificación de las escuelas, por lo que se contemplaron diversas necesidades para cada zona, seccionándolas en dos categorías. La primera, focalizada a centros con mayor población, y la segunda para el pueblo. Además de las funciones básicas, que eran las que más le preocupaban a Ogorman, se encontraban las secundarias, como las de ornamentar algunas paredes con ciertos elementos plásticos y murales, los cuales fueron encargados artistas de la época con la intención de despertar el interés de los niños por actividades artísticas. Lo que Ogorman hace en sus escuelas es no decorarlas, sino hacer de ellas obras orgánicas y completas, que sean suficientemente capaces de servirle a los niños, de darles un lugar cómodo, ventilado, confortable, pero además con lienzos pintados en los muros, que sean otra lección de vida. Otra lección, si usted se acuerda, y usted lo ha manejado muchísimo, esos murales siempre tienen asuntos que tienen que ver con la familia, con la escuela, con el trabajo, es la nueva doctrina. Ahí no se ensalza los logros de la revolución. Ahí es cómo las familias tienen que empezar a volver a disfrutar ampliamente de su capacidad de disfrute de vida. Porque, bueno, hay que tomar en cuenta que ya hubo una revolución, que ya hubo una reivindicación y que están en el proceso, precisamente, de la reconformación de esa familia. En mayo de 1934, Máximo Pacheco, Roberto Reyes Pérez, Jesús Guerrero Galván, Juan Manuel Anaya y Raúl Anguiano realizaron un proyecto más de los encomendados a la decoración de escuelas públicas, como parte de la iniciativa implementada por Juan O'Gorman para una serie de planteles con las mismas características y del cual ya hemos hablado anteriormente. Los artistas antes mencionados pertenecieron al grupo Movimiento Creativo, el cual tuvo frutos en diversas escuelas del DF. La importancia de esas pinturas es precisamente el formar parte orgánica de los edificios como obras de arte completos. O'Gorman niega en ese momento que esté haciendo obras artísticas, porque ese es el argumento de la academia. Los arquitectos tienen que hacer obras de arte. Y él dice, yo no hago obras de arte, yo hago obras que le sirvan a la gente. Si bien es cierto que diversos muralistas decoraron diferentes recintos públicos y privados, el caso de estas escuelas responde a un concepto de narrativa completamente diferente a lo que hasta ese momento se había realizado. Este concepto se relacionaba directamente con el de O'Gorman, donde cada elemento de los recintos formaba parte de un espacio integral para la educación y esparcimiento del menor. Un ejemplo de esto son las ventanas que ya hemos mencionado anteriormente, como parte del sistema de ventilación. Este proyecto logró la integración plástica de diversas áreas de la escuela en las que se percibe el estudio del mismo y las propuestas para la ornamentación. Es decir, pensar en la formulación de una ruta visual de estas obras constituye, sin duda, una propuesta novedosa. Entre las cosas que estaba observando, encontré la famosa carpeta que ahora nos llama la atención, que era una carpeta que no tenía ninguna información y tenía 20 fotografías de lo que yo suponía era un mural. Yo traté de documentar lo que yo llamo un quizás o un pudo ser, qué origen tuvo estas carpetas y cómo llegaron a manos de la biblioteca del señor Manuel Arango y luego a manos de la universidad. Entonces entré en contacto con las personas que me dijeron dónde lo compraron, que lo compraban en una casa de subastas en Estados Unidos y que venía con un grupo de libros que pudieron haber pertenecido a Marte R. Gómez. Teníamos que pensar que estos jóvenes que se reunían seguramente en la oficina de O'Gorman, que debe de haber estado en el edificio de educación pública porque él los llamaba y los contrataba, pues a lo mejor tomaban alguna anotación de dónde estaba la dirección y O'Gorman les habrá dicho, yo quiero que se pinten tales y cuales cosas. O'Gorman mismo era un pintor, él nunca pintó ninguno de estos murales, él estaba dedicado a la armazón del edificio. El recorrido visual que decidieron fue en todo caso dentro de un pensamiento funcionalista, donde todo se encontraba integrado en sí mismo. Recibir al infante con obra pictórica para dar paso a diversos discursos en diferentes ubicaciones, las cuales describe Carlos Mérida en su libro Escritos de Carlos Mérida sobre arte, el muralismo. Esta es una pintura más sencilla, una pintura más candorosa, que desafortunadamente también no tenemos muchos elementos de ella, fueron cubiertos, fueron encalados. Y me comentaba si fue una tarea de censura, yo creo que sí. ¿Por qué no encalaron los muros de la preparatoria, por ejemplo, que eran mucho más belicosos, que eran más beligerantes? Porque estaban firmadas por Orozco, porque estaban firmados por Fernández Leal, porque estaban firmados por el mismo Diego Rivera. Pero un mural de Máximo Pacheco, pues no pasa nada, lo encalan y nadie protesta y nadie dice nada. La Escuela Plutarco Elías Calles, hoy Carlos A. Carrillo, se encuentra ubicada en Municipio Libre y Calzada de Tlalpan, en la Colonia Portales. Fue construida en 1932 y tuvo un costo de $134,704,56. En la Escuela Carlos A. Carrillo, se realizaron varios murales de manera simultánea, pues cada autor tenía a su cargo un espacio determinado, conjugado con ello un espacio plástico, que estuvo de acuerdo con la ideología de ese momento. La capacidad de estos artistas para lograr narrativas diferentes fue altamente sorprendente por varias circunstancias. La primera, el enaltecimiento de políticas vertidas por el, en ese momento, Secretario de Educación Pública, que hacían de estas obras una propuesta diferente a todo lo realizado hasta esos años. Estas escuelas fueron construidas por Juan O'Gorman en un proyecto estatal, bueno, gubernamental más bien, que de hecho se inicia con José Vasconcelos. Las escuelas funcionalistas tenían una característica específica, un presupuesto específico y que al día de hoy siguen funcionando como escuelas públicas, primarias públicas. O'Gorman lo que hizo fue algunos proyectos nuevos y otra parte del dinero la utilizó para hacer obras de remodelación y de reestructuración en escuelas que lo necesitaban. Y a Narciso Basol se le ocurre volver a retomar esta idea de José Vasconcelos de invitar artistas a pintar murales. Entonces todas estas escuelas están pintadas por murales, por artistas de la época, y bueno, son imágenes que tienen que ver con el proyecto político de los gobiernos post-revolucionarios. Ya estaba imbuido en esta mística social. Esa mística social yo estoy seguro que se la contagió Diego Rivera. Y eso es lo que también lo hace entrar en coincidencia con Basols. Entonces hay una afortunada coincidencia de personalidades artísticas, políticas, culturales, sociales, en el momento en que el gran proyecto vasconcelista empieza a verse ya como parte de un pasado. Las imágenes que vemos en estos murales pues tienen que ver con imágenes que promueven la educación socialista, las escuelas socialistas, pero también pues incluyen, o sea, bueno, o vemos imágenes anticlericales. Entonces estas son las 20 fotografías en el orden en el que llegaron. Y cada una de las fotografías, bueno, tiene estos dos agujeros que le hicieron después y que, bueno, se considera como una medio mutilación, pero hay que conservarlas para que no se sigan rompiendo. Y todas vienen cubiertas con esta papel cebolla que las protege. Y así vienen las 20 fotografías que van montadas sobre un cartón. Los muralistas crearon narrativas donde el clero quedaba relegado y fuera de todo control educativo, mostrando escenas que aludían a un cambio en el desarrollo educativo y donde los niños eran parte fundamental de procesos sociales, llenos de escenas de bienestar social. A mí se me ocurrió junto con ustedes el Departamento de Arte de la Universidad y además nos gustan los trabajos interinstitucionales porque se enriquecen. Y bueno, la parte que a mí me tocaba era la de quizás pudo haber sido, ¿no? De alguien el libro pudo pertenecer o cómo llegó, ¿no? Un poco de... Siempre es interesante el origen de un documento porque el origen de un documento le puede dar sentido o el origen de un libro, ¿no? Finalmente es un discurso ético, ético y político, que está muy en la inquietud de todos estos grupos de jóvenes que han estado al margen de las bondades de algunas oficinas de gobierno. Es un proyecto que inicia en el 2017, realmente es cuando me contacta la Universidad Iberoamericana a través de la Biblioteca Francisco Javier Clavijer. Se comienza a trabajar y lo primero es hacer el contacto con la escuela. O sea, ya se tenía, ya se sabía que era parte de un proyecto de Juan O'Gorman como escuela funcionalista y había que buscar entonces dónde se podría encontrar ese fragmento de mural que, como ya comenté, bueno, solamente teníamos esa partecita y entonces resulta que es la escuela Plutarco Elías Calles. Se hace el primer contacto con la directora y nos da una cita para una primera entrevista. Lo que queríamos en ese momento solamente era ubicar de acuerdo al archivo histórico que ya previamente yo ya tenía, que efectivamente fuera la escuela, que estuviera en funciones y que tuviéramos acceso. Como se hace una investigación, que todo se va armando como un rompecabezas, entonces fue armando el rompecabezas hasta, pues incluso estoy muy contenta porque pues se han reconstruido, ¿no? Y yo decido hacer la reconstrucción y el seguimiento de hasta dónde podría llegar este proceso de, en todo caso, hallazgo. A partir de las fotografías se hace primero una maquetación digital. O sea, las fotografías ya se tenían digitalizadas, entonces se empieza por una maquetación básica, ¿sí? Conociendo, habiendo hecho previo un scouting y una toma fotográfica de los espacios actuales, era tratar de proponer dónde podrían haber estado y evidentemente sabíamos que estaban, solamente había uno que estaba en un salón que actualmente sigue funcionando como salón de actos o como salón de convivios, etc. Había dos muros principalmente en los que podíamos encontrar pintura y la teoría era que abajo había esta pintura, ¿no? Entonces se hace primero un registro, obviamente fotográfico del área, de la superficie, se mide, se determina el área al liberar y se empieza a preparar, en este caso, ¿no? Se hacen cortes perimetrales con un bisturí, nada más para ir marcando límites y se empieza a liberar con una compresa de algodón y agua y alcohol y empezamos a liberar mecánicamente mediante bisturí. Y lo que continúa es la segunda parte de esta experiencia es el destape de los murales. Afortunadamente la dirección de la escuela fue, digamos, muy hospitalaria en decir ¿vale la pena? ¿Sí? Ok, entren y nos deja hacer la primera cala. Si una cala nos permite, es un ejercicio de prospección para determinar si en esta superficie vamos a encontrar debajo de los estratos diferentes capas de pintura algo más, ¿no? En este caso encontramos pintura original hecha al fresco. El pensar que pudiésemos encontrar las pinturas nos hacía regresar cada semana a volver a intentar. Fuimos de menos a más, ¿no? O sea, más bien de más a menos en este sentido. Quitamos la primera capa que era una más plástica, rompió la tensión superficial mediante el agua y el alcohol, obviamente. Y mecánicamente fuimos eliminando estos estratos, que fueron hasta nueve ellos. Incluso con el penúltimo estrato encontramos yeso, que creo que ayudó bastante a proteger la pintura misma, ¿no? Y obviamente ya se llega a la pintura final, ¿no? O sea, se descubre el fresco como tal. Habría que hacer nota nada más que esta escuela, este espacio, el lazario, la labor de mantenimiento sirvió para proteger la pintura porque no la picaron, no la rayaron. O sea, se encontraron sí orificios de clavos y demás, pero la pintura está debajo. Lo primero que encontramos fue una pincelada, el rastro de una pincelada. Entonces, ahí era la evidencia que realmente en ese momento estábamos los dos en soledad y las lágrimas no las pudimos contener porque realmente era un hallazgo importante. Es algo muy impactante por la magnitud de lo artístico. Esa parte es súper interesante y pues a todo mundo va a mover. Lo que seguía era saber, en todo caso, había color, no había color, de qué estábamos hablando. Hay murales muy coloridos, hay murales no tanto y podía haber la posibilidad de que estos tuvieran realmente una escasez de tonos. En fin, en el siguiente momento volví a hacerle el cálculo y qué pasó ahí. Bueno, pues resultó que dije, bueno, vamos a abrir un espacio donde debe de haber un rostro. Y como fue, entonces volvimos, Alex y yo, a hacer el mismo procedimiento y evidentemente encontramos una parte de un rostro de una maestra donde se ve su ojo, su pelo y parte de su tez morena. Esta escuela, por los años que tiene y la trayectoria, es parte de toda la población de Portales. Que sí, incluso a mí se me ocurre preparar a los alumnos para que ellos pudieran explicar parte del mural, que ellos sean los que guíen la visita, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que organizar y, pues como le reitero, siempre con las indicaciones de la SEP por ser una escuela oficial. Me parece algo increíble y cuando me avisaste que sí probablemente estaban, en mi cabeza sí pasó, dije, ¿y cómo le van a hacer para descubrirlos? O sea, ¿y ahora cómo? De verdad era algo que me preocupaba, ¿no? Porque yo, pues no soy experta en la materia y ahora que tú con todo el tiempo y paciencia me has explicado todo el proceso, pues yo digo, ya hasta siento desesperación de que digo, pues ya que vengan, ya que empiecen, ya que se exhiban, ¿no? Que yo alcance a verlos, ¿no? Porque con tantos años de servicio que tengo, pues ya estoy más cercana a poderme retirar, ¿no? Y yo quisiera irme una vez que ya, eso esté. Don Hormann no fue un hombre feliz, fue un hombre que se cuestionó mucho, que sufrió mucho. Estando en esta cumbre que él mismo, a la que él ascendió como arquitecto creador de las escuelas en la época de Anasiso Basol, un día decide renunciar. Y entonces, dicho por su sobrino, Alejandro Fon Wéveres, perdón por si no estoy pronunciando bien, en una bolsa de cemento anota su renuncia. Dice, yo aquí termino, cada chango asume, cate, así lo pone y yo ya me voy. Y esa es la renuncia que le entrega al ministro. Y decide ya no hacer arquitectura, porque considera que no encuentra la manera de expresarse ampliamente. Y entonces inicia un trabajo muy fuerte en la pintura. Música 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 Música